¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Jaime Toral, en su canal Tantoyuca Toral. Y amigos, estamos en Coatepec, Veracruz, donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se presentará en unos momentos más. Estamos justamente en la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Y voy a girar para que puedan ver, la gente empieza a llegar a esta unidad deportiva. Aquí vemos cómo la gente empieza llegando aquí a la unidad deportiva, donde el presidente en unos momentos más llegará, se presume, a entregar apoyos a todos los cafetaleros y entre otros programas sociales también. Vemos que empieza a llegar la gente que la empiezan a clasificar de acuerdo a sus beneficios, a los programas de acuerdo tengan algún beneficio. Amigos, seguimos aquí reportando lo que sucede en Coatepec, amigos, en Coatepec, Veracruz. Se presume que el presidente está viajando en estos momentos a Jalapa, donde posteriormente se trasladará aquí a este pueblo mágico de Coatepec, Veracruz. Se está reportando un poco de lluvia, amigos. Hace un momento se vino un aguacerazo un poco fuerte, pero esperamos que no influya en este mitin del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigue llegando la gente, amigos. Voy a girar para que puedan ver. Ven aquí a mis espaldas. Está llegando la gente. Está introduciéndose a la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Aquí pueden ver, a mis espaldas, está ya todo listo, todo preparado para que el presidente venga a dar el discurso en unos momentos más. Ya falta muy poco, amigos, escasas dos horas para que el presidente llegue. Y sigue, sigue llegando la gente aquí en la unidad deportiva. Aquí voy a girar para que puedan ver. Se empieza a aglomerar la gente poco a poco a esta unidad deportiva. Amigos, hasta el momento no nos han querido acreditar, por lo tanto no podemos pasar al interior. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí a las afueras del campo Adolfo López Mateos, reportando todo lo que suceda en esta visita del presidente de México a Cuatepec, Veracruz. Yo soy Jaime Toral y en un momento más nos vemos. Vamos.